Bienvenidos al party Esto es porque no me gustaba, wey Mami, yo sé que te gusta la intimidad Te pones hasta cuando nos vemos en la oscuridad La suerte de mi mamá y tengo la habilidad Y que los demás no se equivoquen Que por mi nena morí más to' el que la toque Me vas a querer que mi novedad y te choque Dile a tu voto que no pierdas el enfoque ¿Por qué? Mata eres mi gata Esta noche vamos a gastar la plata Tócate, trepate, ponte exacta Mami, yo te doy todo lo que te haga falta Wow Mata eres mi gata Esta noche vamos a gastar la plata Tócate, trepate, ponte exacta Mami, yo te doy todo lo que te haga falta Wow Mami, tócate Alucate, trepate, vente que Vamo' a darle contra la pared Mami, rompamo' el cuarto al hotel Que está todo pa' otra vez el móvil Por si tienes sed Mami, tú eres mi gata Esta noche pégate De seguro y me mata, mami, ven y mátame No sé si tú me amas, pero Llámame Antes de que salga el sol Mami, tú eres mi gata Esta noche pégate De seguro y me mata, mami, ven y mátame No sé si tú me amas, pero Llámame Antes de que salga el sol Brrrr Y hasta el amanecer no termina Tú eres mi bandida Yo te saco tu lencería fina Pa' tú te motiva Cuando te cantas, nene de la Argentina Mami, yo sé que te gusta la intimidad Te pones hasta cuando no hay luz en la oscuridad Pa' hacerte venir, mami, tengo la habilidad Y que lo demás no se equivoque Que por mi nena morí más to' el que la toque No vas a querer que mi novia le te choque Y a tu, a tu, a tu, que no pierdas el enfoque Porque M-m-m-m-m-m-m-m-m-t eres mi gata Y esta noche vamos a agarzar la plata Tu-tu gala de trapaste, ponte exacta M-m-mami, yo te doy todo lo que te va a faltar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-mato eres mi gata Y otra esta noche vamo' a agestar la plata K-tócate, estrepeate, ponte el soto Mami, yo te doy todo lo que te hago falta Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-mato eres mi gata Oh-oh-oh-oh-ho-oh-ho-oh-mo evenuda por ese culo un bata Esta noche vamo' a agatar la plata Oh-oh-oh-oh-oh-ho-oh-ho-ho-ho Mato eres mi gata Y esta noche vamo' a agatar la plata Tócate, estrépate Tócate, estrépate No, no, no